En este sábado tenemos el regalo de la vida Dios que siempre nos ama y manifiesta su amor y su ternura Nosotros tenemos un cariño especial a la Santísima Virgen María, la llena de gracia La que nos enseña el amor de su Hijo Para que así veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas Hoy la palabra nos va a exhortar en Eclesiástico, capítulo 6, verso 2 No te entregues a los excesos de la pasión No sea que te destroce como un toro Devuelve tu ramaje, haga caer tus frutos Y te quedes como un árbol seco El deseo apasionado destruye a quien lo posee Y lo convierte en motivo de burla ante su enemigo Porque el mundo de hoy está lleno de libertinaje, de impurezas Se ha tentado contra el amor Porque el amor es compromiso, cuidado Primero, el amor que viene de Dios Y segundo, pues descubrir ese amor a través de la vocación que hemos sido llamados En el caso mío como sacerdote, ministro, a las cosas sagradas En ti, debes ser descubrir ese regalo del santo matrimonio Si es la voluntad de Dios No es mala la soltería Pero Si te dejas llevar por tus pasiones Corre riesgos y peligros Nosotros Como seres humanos e hijos de Dios Debemos pedir esa integridad Y sobre todo descubrir El servicio ¿Cómo puedo aportar ese granito de arena? O pedirle al Señor Ser instrumento de su amor Son regalos que transforman el corazón Que nos invita a ir más allá Por eso Qué bonito es la pureza También los que viven Este regalo de la virginidad Porque son regalos De Dios Ya la sexualidad Dios la ha hecho Claro que sí En ese regalo Del amor de los esposos A través del santo matrimonio Que es amarse Cuidarse Caminar juntos Y vivir esos grandes regalos de Dios Que tiene sobre la familia ¿Cuántos jóvenes por la seducción Llegan a tener Relaciones? Y Viene la irresponsabilidad Porque se puede concebir La vida Y después Alguien dirá Para mí este bebé es un estorbo Es mejor abortarlo Peligro Eso se llama muerte Destrucción Y después esa persona Se va a lamentar Va a tener un cargo De conciencia En su vida Por haberle quitado La vida Al inocente Por eso Oremos Busquemos la voluntad De Dios Dios nos ama Pero también tenemos Que ser responsables En la vida De que Dios Nos invita Al amor Pero ese amor También nos genera Compromisos Respeto Cuidado El ver las bendiciones De Dios En nuestras vidas Ahora nos preparamos Para esta hermosa bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo eso de ustedes Y les acompañen Siempre Amén Cuidado con aquellas cosas Que seducen a la humanidad Porque el diablo Nuestro enemigo Ha sentido envidia De ti y de mí Porque Dios Tiene Un gran amor Por nosotros Pero nosotros Debemos responder A ese amor Para que así veamos Las bendiciones de Dios En nuestras vidas Bendiciones del cielo